¡Ey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No puedes hacer eso, hijo! ¡Recuerda la regla número 12! ¡No puedes, no puedes! ¡Juégale, juégale, juégale! ¡Venga! ¡Tranquilo, tranquilo, hijo! ¡Ey! ¡Clavados no! ¡Aquí no! ¡Aquí es fútbol, eh! ¡Yo soy el árbitro! ¡Sí, sí, sí! ¡Respetame, respétame! ¡Juégale, eh! ¡Juégale! ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¡Fuera, hijo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Saca el equipo rojo! ¡No puedes hacer eso, chico! ¡Juégale! ¡Saque de banda! ¡Juégale, chico! ¡Eso! ¡Fuera de lugar! ¡Vamos, defensa! ¡Sí! ¡Remata! ¡Ey, árbitro! ¡Tiro de esquina! ¿Cuál tiro de esquina, hijo? ¡La sacó tu jugador! ¡Claro que no! ¡Sí es tiro de esquina! ¡Saca de meta! ¡Venga, portero! ¡Vamos! ¡Ey, árbitro! ¡Que no vio la falta! ¡Cuál falta! ¡La jugada está ahí, hijo! ¡Cuál falta! ¡No! ¡No! ¡Cuál falta! ¡Cuál falta! ¡No sea tonto! ¡Estoy acá! ¡Ciego! ¡Fuera! ¡Ey, árbitro! ¿Qué pasó, hijo? Ven, ven, ven. Ven, para que le eches ganas. ¡Venga, venga! ¡Muy bien! Ya se va acá, bajito, acá, bajito. ¡Venga, tenga, tenga! ¡Que nadie vea! ¡Que nadie vea! ¡Eso! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! ¿Qué equipo son? ¡Venga! ¡Somos los Azules! ¡Perfecto! ¡Ey, profe, profe! ¡Échame la mano! ¡Vamos perdiendo! ¿Pero cómo? ¡Con un penal, un penal! ¿Un penal, hijo? ¿Primera división y 100 varos? ¡Ah! ¡Ganas bien, hijo! ¡A ver, profe! ¡Ya se! ¡Nos arreglamos, nos arreglamos! ¡Tenga! ¡Ándele! ¡Ahí nada más en el pasto, en el pasto! ¡Ahí! ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está bien! ¡Penal, ¿verdad quieres? ¡Sí, por favor! Ok, espérenme, 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 espérenme ¡Se la sabe, se la sabe! ¡Penal, para los Azules! ¡Venga, penal, penal! ¡No!